Se acabó el amor para siempre Tragona más que tragona Yo trabajando de sol a sol No hay bolsillo que te llegue Tragona más que tragona Más la pepora, grotona Tragona, cabrona Terra pendejo Me estás haciendo viejo Ponte a bailar y deja de comer pasteles Te pasas todo el día Con para comiendo, mirando la tele Sin hacer nada de nada pringada Solo sabes tragar y tragar Me tienes frito Me apetece un día tirarte del pelo Y hacerte el baile del señorito Me tienes frito Trabajo todo el día Como un borrico de sol a sol Tragona, cabrona, cabrona, pendejo Yo soy perro viejo Tragona Tragona, cabrona, 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 cabrona Tragona, pendejo Tragona, cabrona, 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 cab